Llegó, estaba ahí en gateras, pero ahí no salió. Van a tener la ayuda adicional de dos maravillosas compañeras que ya les estamos dando la bienvenida con todo este aplauso divino. A Teresa, adelante, Tere. Y Melisa, las dos, vengan. Ay, como maestrulli. Yo más le diré por lo viejo. Son las maestras. ¿Sabías cómo caminas? Qué bien que caminas, qué suerte. Y Mel, llora. Hola, hermosa. ¿Qué dice la familia, Melisa? Que vos... Sí, costó un poco, costó bastante. Pero ya lo resolvimos con producción, todo bárbaro. Me traigo mis gordas y a remarla acá a venir. Allá perdí, pero acá quiero ganar. Mirá, Teresa, debe estar gritando todo el público, lo que tenés, estamos acá, que vas a ayudar a Juliana. Vamos a hacer como las mellis. Claro. Estoy re contenta. Juli es muy prolija, me encanta el tipo de costura que tiene. Y bueno, vine a ponerme a sus órdenes. Bueno, Tere, entonces, a trabajar. Vamos. Manos a la obra. Manos a la obra. Vamos a ver, entonces, Juliana está feliz. Sí. Y Meli, y Nacho, ¿cómo están? Yo estoy más que feliz, imagínate con Meli, una mente creativa, joven, me encanta. Sí, Juliana. A meterle, a meterle un montón. Y qué guapa que es también. Dios sabe. Qué digno. Dios sabe. Bueno, Tere contenta, entonces ya está, ya quiere trabajar más. Bueno, atención, porque hoy tenemos un desafío retro, pero a la vez súper tendencia en las pasarelas mundiales. Vamos a trabajar con telas fluo. Fluo. Tendencia neón, ahí lo estamos viendo. De esto sabe mucho Fabrizio también, es verde, naranja, amarillo. Esta temporada, otoño, invierno, dejó atrás la paleta esa, aburrida, con los grises, los marrones, los negros, contra la costumbre típica. Y le dio paso a los tonos fluo o neón, con influencia pop y estética típica de los 80. La propuesta para esta temporada es sumar colores, como ven, vibrantes. Son colores que dan energía cuando te los pones. Se viene el fluo a full. Me gusta este título, fluo a full. El color como protagonista de la temporada. Hoy deberán hacer, en 90 minutos, con esta tela que es tendencia de moda absoluta, un diseño. Atención con esto. Deportiva, pero de lujo, que se puede usar tanto para hacer deporte, o también quiero ir a una gala con esta ropa. O sea que ahí está la complejidad, ahí lo tienen que meter la imaginación. Recuerden que diseñan para una pasarela de show para la final, de corte y confección, nada más y nada menos. Entonces, señores, a partir de este momento, sin más, y con un tono vibrante y fluo, tienen solo 90 minutos a trabajar.